Nada, ya que estamos con el verano móvil vamos a hacer una pequeña encuesta sobre tu verano. Entonces, primero, un lugar para pasar el verano. Pues, un lugar para pasar el verano. Yo me lo he pasado en Coruña y a momentitos he ido visitando lugares para trabajar. Yo me voy de vacaciones a buscarme con mi chico, así que si alguien se quiere apuntar a un viaje para conocer tierras distintas, pues, el Cádiz. ¿Y una fiesta en la que no puedas faltar todos los veranos? Uf, las fiestas de Monforte de Agosto, porque además es que si no a mi abuela le daría un viaje de tragos. Prácticamente todos los que no he tenido compromisos laborales, pues, he ido a disfrutar desde pequeñita en las fiestas de Agosto de Monforte. Entonces, creo que la siguiente pregunta ya sobra, que es, ¿cuál sería tu recuerdo de verano de tu infancia y juventud? Pues, tengo más, porque también pasábamos como un mesecito o menos, dependiendo del año, celebrando las fiestas de Santiago Apóstol en la aldea de mi padre, en un pueblecito que hay, en la aldeita que hay pegadita al lugo. Entonces, pues, de ahí también tengo muchísimos recuerdos de pequeña. Y la última, que igual es la más difícil, ¿una música del verano? ¿Una música del verano? Pues, mira, todas, todas. Eso depende del gusto que tenga cada uno. A mí me pilláis ahora un momento un tanto extraño, porque al estar trabajando en el próximo disco, pues no estoy escuchando prácticamente nada de lo que está sonando este verano, por lo cual estoy totalmente out. Así que cualquiera que os mueva o que os haga soñar o que os dé un poquito de marcha al cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!